B.B.B.B para mí, B.B.B para mí, B.B.B para mí, y te gasto una grande de B.B.B.B. ¡Bil policía! ¡Bil policía! Querida y alegría, a la rejón. ¿Contra quién vas a matar, amiga? ¡Guapísima! La que te quitó la sección. La que me quitó la sección. Vengo con todo, amiga. ¡Gol! Oíte. Contra Marimar, oye, yo no te he... A ver, aquí te vamos a pantalla. que por eso te fuiste a viva la vi porque me dijeron también dale con todo no 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 fíjate que quiero que me pongan el ejemplo esto es en teledario no chulita ya te vi mi gracias por dejarme a quien iba la vi preparate perder que en esta mañana ya nada puedes hacer te quedaste con mi sección y para acabar la malísima en conducción yo 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 no soy mal en conducción se te olvidaron las patacas tú perdiste la sección por tener las patas flacas no bueno ahí va ahí va ahí va lo que pasa en el rap se queda en el rap muy bien yo 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 no es rencor no es rencor ni nada parecido pero esa sección no la llena ni tantito te falta talento inteligencia y profesión no se que haces a cuadro en televisión bueno ahora no 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 ¡Ahhh! ¡Dale, dale! ¡No, no, no! ¡Párate! ¡Se despertaron! ¡Yo, yo, yo! Ya supe por ahí que tienes noviocillo Y por andar tipeando que ya quieres el anillo ¡Ahhh! ¡Ya te puedes casar, tira! ¡Ya te puedes casar! ¿Ya te dieron el anillo? ¡No, no, no! ¡Vale, viene, viene, Tania! ¡Más fuerte! Las cosas se ven mejor desde arriba ¿Cómo se ven las cosas desde abajo, chaparrita? Recuerda que aquí, en la improvisación Llega la reina Mi nombre es Tania Rendón No juegues a quererme retar Toma, diles algo sobre mí A ver si te puedes vengar ¡Ahhh! ¡Te dejo chaparra! A ver, cómala, pues bájate de ahí ¡Ahhh! 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 Vámonos, vamos a hacer el combate de rollo Y dice... ¡Yo, yo! ¡Yo! ¡Yo, yo! ¡Tú, tú! ¿Poncho te gustaba? ¿Lo recuerdas, niña? Mitad y mitad Tal vez ahora te guste el ninja ¡Ahhh! ¡Tu novio es el ninja! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, para nada! ¡Traigo una última! ¡Órale! ¡Van! 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 ¡Ahí va! ¡Ay, esperame! ¡Ya se me volvió! ¡Así! ¡Me despido! ¡Te lo digo otra vez! ¡Careces de talento! ¡Y esto te lo digo en inglés! ¡Have a nice day! no quiero verte de nuevo no quiero verte de nuevo yo quiero verte de nuevo casilla por casilla a ver no 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 a ver...